¡Hola! Amigas y amigos de Olíne Sports, vaya mañana de viernes aquí en Norteamérica, tarde europea de tenis que nos hemos aventado. Tuvimos que esperar hasta el último momento, hasta que Ruth decidiera este último encuentro ante Humbert, para verse las caras ante Djokovic en una de las semifinales de Monte Carlo 2024. Y en la otra, dos jugadorazos, Estefanos Tistipas, quien se encuentra en plena remontada hacia el Top Ten, y el hombre récord, el hombre marca, el mejor tenista del momento, quien lleva hasta ahora 25 triunfos y una sola derrota. Lleva desde octubre 14-2 ante Top Tenz, el señor Yannick Sinner. Es impresionante, hoy lo volvió a hacer contra Rune, cobró venganza contra un Rune que, vaya que mostró dos cosas muy importantes el danés. Demostró madurez, demostró tenacidad y demostró una gran capacidad de mantenerse luchando ante un extraordinario Sinner. Tuvo doble match point, tuvo doble 0-40 en el segundo set Rune y logró llevar el partido a un tercer set, donde obviamente Sinner gana de forma sobrada, igual que Rune contra Humbert, que también le da el segundo set y si se lleva el partido de forma holgada en el tercero, Djokovic gana en dos sets corridos, sufriendo muchísimo, demostrando que físicamente le está costando un demonio. Las condiciones meteorológicas se ven complicadas, mucho calor, debe de haber muchísima humedad, como cualquier cancha pegada al mar, en este caso al maravilloso mar Mediterráneo, ¿no? Y del otro lado, Tistipas que vuelve a mostrar power, nuestro Kachanok no estuvo al 100, por ahí tuvo un problemita a medio partido, al final del primer set, estuvo combativo, estuvo ahí, pero Tistipas conoce la cancha de Monte Carlo como muy pocos jugadores, ¿no? Se nota que vive ahí, se nota que es feliz, Monegasco, y bueno, Tistipas juega increíble en esta cancha, lo sigue demostrando, llega a una semifinal más en Mónaco y es impresionante, ¿no? El head-to-head, Tistipas y Ziner es 5-3 a favor de Tistipas. Creo que hay dos cosas, que este enfrentamiento ya pasemos directamente a lo que fue, Ziner le acaba de ganar un partidazo a Run, como le estábamos comentando hace unos instantes, y Tistipas a Kachanok, ¿no? Tistipas le tiene tomada la medida, se han visto las caras en tres ocasiones en Arcilla, y las tres, no, dos las ha ganado Tistipas y una Yannick Ziner. La de Ziner fue en el 2020 en Roma, en Roma también en el 19 gana Tistipas y en Roma gana Tistipas en el 2022. Esos son los enfrentamientos en Arcilla, donde también Tistipas está adelante en el head-to-head. Creo que ese segundo set, esa pequeña desconcentración de Yannick Ziner, ese gran momento que vive Tistipas, empareja muchísimo la serie. Yo me equivoqué por cuestiones muy del azar, porque la verdad es que el partido se pudo ir entre Run y Ziner en dos sets, como yo les había dicho, ¿no? Salva dos match points en el segundo set. Tuvo doble 40-0, o 0-40, para quebrar Yannick Ziner, y no pudo. Salvó los seis break points Run, y forzó un tercer set, ganando un tie-break de gran, gran forma, ¿no? Este, no, extraordinario, la verdad, fue un partidazo. Igual de Miña Urda, un juegazo todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo parecía, como con Musetti, que se podía dar una sorpresa. Se nota claramente que Djokovic está muy, muy lejos de poder estar en su mejor forma física, y aún así vuelve a una semifinal en Monte Carlo desde 2015. Su semifinal número 77, sí, superó a Rafael Nadal, quien tenía 76 con el mayor número de semifinales. Obvio, estaban empatados desde hace un tiempo Djokovic y Rafa. Ahora Djokovic también, también tiene el récord de semifinales. Tiene el de títulos, con 40, tiene el de finales, con 58, llegará la 59, llegará el 41. Ziner lo va a dejar, yo dudo mucho. Vamos a ver, ya ahorita hablaremos del Ruth Djokovic. Vamos a cerrar con el partido, perdón, es que me estoy volviendo un poquito loco. Vamos a cerrar con el partido de Tistipas y Ziner. Vamos a ver, yo creo que definitivamente es un juego para overs, ¿no? 21.5 seguramente va a estar muy bien pagado, 22.5 incluso, porque si el partido se decide en dos sets, yo creo que mínimo vamos a tener un tiebreak en el encuentro, ¿no? Vamos a ver, creo que Tistipas ha demostrado que está otra vez en esos momentos de gracia donde se convierte en un grandísimo tenista. Tistipas está en casa, está con su familia y se le ve como pez en el agua, ¿no? La verdad es que le pasó por encima a Cachanop y eso tiene mucho mérito, ¿no? También le pasó por encima a Esverev. Y Ziner sí sufre un poquito con Rump, pero da un partidazo, ¿eh? Y lo gana de gran forma y definitivamente Ziner está impecable y llega yo creo que con un 60, 60-40 de posibilidades de ganarle a Tistipas. Creo que Tistipas crece por la superficie porque es especialista él en polvo de ladrillo y creo que ahí sus posibilidades se acortan muchísimo con las de Ziner. Vamos a ver, yo veo el partido de overs, de altas, pero definitivamente creo que obviamente Ziner será el finalista y como lo hemos venido diciendo, ojalá, ojalá Novak Djokovic pueda con el señor Rude. Rude da un gran, gran primer set, parecía que iba a rollar a Humbert. Este, arranca el segundo set, se pone 2-0 quebrando y en ese momento Rude se va de la cancha, desaparece y ahí es donde yo digo, con un Djokovic, eso es imposible, ¿me entienden? Por eso les decía lo de la chispa. O sea, porque si tú estás ya en la antesala de una semifinal, ya tienes el partido ganado, ¿cómo te puedes ir de esa forma y regalarle a tu rival un partido que lo tenía perdido? Humbert se mete, se lleva muy bien ese segundo set, pero al final Rude gana con gran contundencia el tercer set, ¿no? Y enfrenta a un Djokovic que viene totalmente a la baja, viene lastimado, viene en un estado físico que no es el óptimo, pero el personaje se llama Novak Djokovic y yo creo que, como se los dije en el video anterior, no creo que Rude, quien en cinco partidos ha perdido los cinco y los tres que han jugado en polvo de ladrillo, ha perdido los tres ante Novak Djokovic. No creo que en esta ocasión Rude pueda tener la estamina, a menos de que físicamente sí suceda algo que mande a la lona a Novak Djokovic, como estuvo a punto de Miñahur con esa velocidad, con ese trajín, estuvo a nada de mandarlo a la lona, pero Novak como gran boxeador sacó gala de su mejor defensa, aguantó, llevó la pelea hasta el final y la ganó por decisión unánime. Un partidazo, la verdad, han sido dos grandes partidos, el mismo de Rude contra Humbert fue un gran partido, buenos puntos, el primer set de tistipas también, así es que la verdad no nos podemos quejar, grandísimos, grandísimos cuartos de final y deliciosas semifinales. Ya estaremos platicando, si Novak Djokovic busca el próximo domingo en Monte Carlo su título número 3 y con ello completa 3 títulos de cada Masters 1000. O Yannick Sinner logra su primer título Masters 1000 en Arcilla, lo que sí pondría al italiano en un nivel muy alto. Por cierto, Carlitos anuncia que viajará a Conde de Godó, los últimos dos días de entrenamiento fueron muy positivos, parece ser que el domingo estará llegando a Barcelona y hay amplias posibilidades de que pueda participar en el Conde de Godó. Hemos estado esperando todo el día la confirmación o la baja de Rafael Nadal del Conde de Godó, hasta el momento no hay noticias, yo creo que mientras más tiempo pase sin noticias, son malas noticias y Nadal obviamente no va a regresar en Barcelona. Pero si de pronto se da la noticia, no tarda, porque al ratito, mañana, en la mañana, es el sorteo de Conde de Godó y bueno, ya estamos contra reloj. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón, este es tu canal, Odín Esports, si te gustan nuestros videos, si te late la información, si ganas con un pic, tu like, tu compartida, cualquier interacción, recuerda, nos sirve muchísimo para seguir creciendo en esta maravillosa comunidad que la conformas tú con tu gran pasión por los deportes. Yo te veo mañana, ya, en la previa de la final. Nos vemos la próxima.